Siempre que ves Antena 3 ¡Es espectacular! Sucede algo Es una maravilla Preparas un banquete Apúntaros esta receta que os va a dar muchas satisfacciones Cambias tu casa Vamos a tratar muchos temas de manera ordenada Y hasta cambias de humor ¡Tu cara me suena! ¡Cuatro! Con nuestros programas y concursos ¡Hoy es el primer día del resto de tu vida! No has perdado ni un minuto ¿Te enamoras? Que es mi primera historia de amor y tengo tantas ganas de vivirla Con nuestras grandes series ¡A disfruto! Siempre que ves Antena 3 ¡Disfrutas!